a ver papuchos y mamuchos mis amigriquillos vamos a seguir reaccionando al directo de javi este vídeo se nos acaba de subir si aquí habla más que todo del contrato de confidencialidad que dalas se habría puesto con ciertas personillas incluyendo a lizzie pero bueno vamos a ver yo lo que les dije es que como que no creía mucho de lo que estaba diciendo o sea la forma la forma en la que se estaba justificando y de hecho en parte de sus formas era decir no me voy a exclumbrar ni una o sea se escuchó un tanto pedante sí pero tampoco es que yo pueda llegar a dar ese escalón ese salto para decir así que si es cómplice porque no no puedo siento que no me compete hasta ese lugar yo no puedo porque no tengo pruebas a mis explicaciones hoy hoy estuve hablando con utvh también para darle las gracias porque también me echó un capote en ese sentido y dijo vamos a ver las explicaciones de javi son válidas está la gráfica donación extraña ahora en serio que opina de todo esto el abogado de media te puede demandar por montar a miguel y a ella no desigualdad de género a ver si apoyáis el directo cuando vayamos a montarla a ver si es verdad lo que hemos explicado vale la compras y las compras las hice cuando el token era viral las ventas no es que sean casuales son perfectas pero no son perfectas no fueron perfectas pero si fueron buenísimas imagínense de 800 dólares a 10 mil pero estos canales apretando la cabeza así esforzándose la verdad que no me doy por aludido lo que sí les dije es que no me creía no me creía sus sustentos sus sustentos porque porque no lo veía convincente convincente en qué sentido de que es la forma en explica que de hecho de hecho también hasta raro puede verse de alguien que te dice que no sabe de cripto monedas y luego te lo está explicando con gráficos que donde mueve el mouse que este movimiento que está compra este del otro entonces de que sí que sabe si sabe si sabe algo pero así te lo si te vende cada rato lo que no tengo ni puta idea y esto es claro que esto también iría de la mano con que él ya ha invertido en en cripto monedas en otras ocasiones no o en bitcoins que se dio o sea ya ha metido ya metido su mano pero sí que es verdad que también se me pasó porque ahí se les he dicho en si les he dicho en nuestros vídeos de que puede ser de que haya recibido asesoramiento de que haya recibido pues consejos de alguien no alguien que si supiera y con eso haya podido hacer los movimientos sí pero nunca dije nunca dije que él sería cómplice porque porque hasta ese nivel no puedo simplemente no puedo y no me gustan sus formas tampoco ellos nunca te dan ni el empate si quieren para lo único que este hombre me dio la razón y ya ha regulado por lo visto otra vez bueno del todo sí que fue lógico el otro día también porque lo estuve viendo decir que lo de los ochenta mil pavos y que no era fácil eso ya lo contaré vale pero los ochenta mil de john planos que la pidió es poco no que hace como a ver qué es lo que dice javi de los dijo que el hice tiene otro novio más dalas eso ha dicho yo les juro que acá no hacemos eso eso de a ver a ver tengo que esforzarme como para que no tenga razón jajaja ya está cómico lo veo la disculpa que me ha perdido en la silla que por qué dejó trece mil que pero así eh haciéndote así que lo que está diciendo es que no lo vendió todo hasta el último céntimo que dejó un poquito por si acaso que dejó un poquito por si acaso y porque una cuestión es que no se hubieras exactamente lo que podía pasar pero pudieras tener pero javi que conse que tú tú empezaste diciendo es mentira eso de los diez mil diez mil quinientos sí eso queda para meme pero bueno indicios de lo que fuera a pasar por ejemplo eh yo no estoy diciendo que sea así pero es que esto tampoco demuestra nada es decir me demuestra que lo ha hecho ni que no lo ha hecho como digo yo estoy poniendo en pantalla una conversación con el editor que es el que me aconsejaba yo veo que recojamos yo veo que cojamos ganancias o que no las cojamos no sé qué vale el que me enseñó porque este token había que comprarlo de otra forma no lo podía comprar en cristo.com vale y estoy poniendo en pantalla la conversación del momento de la venta que se comenta cuando lo compro y cuando lo compro pero claro que no se comenta cuando lo vendo se comenta la venta que hice cuando se miren una cosa muchachones uno puede dar cierto sustento cierto argumento para reforzar un punto de una teoría no que javi lo haya hecho de forma que a mí no me haya parecido pasa a otros y que le haya parecido lo suficiente y capaz sí que sea así que sea así como dice siempre nos vamos a quedar con la piedrilla no un tanto pero es que no sé cuántas veces más voy a tener que repetir esto el hecho de que tú respaldes un argumento y que tenga bastante peso bastante consistencia tenga bastante sentido no quiere decir que sea cierto que eso quede claro no vamos a poder llegar a revisar los chats de javi no pero es que eso no vamos a poder hacerlo y eso ya forma parte de su privacidad también salvo el mismo quiera compartir los personas lo va a hacer por supuesto no en fin estaba alto no se comentan las demás ventas porque hice cuando estaba alto y también cuando estaba abajo vale que ahora os voy a enseñar un clic que qué pena que no lo tuvimos ayer del mentiroso de deluxe vale y estoy viendo en pantalla mi conversación con Inves del momento en el que vendo y digo vale he vendido 100.000 100.000 tokens vale de 600.000 que compré 100.000 toques token de 600.000 que compré o sea tú tienes información privilegiada y sabes que van a tirar el precio y vendes 100.000 tokens de los 600.000 que compraste vale y en la conversación que estoy poniendo en pantalla estoy diciendo vendí los 100.000 deluxe diciendo que abrirá la caja de pandora y saca algo que ya se sabía vendí en la conversación que estoy poniendo en pantalla pongo a Inves vendí los 100.000 y me fui a cenar vi que cayó muchísimo y ahora ha recuperado un poco porque cayó luego recuperó un poco tengo 13.000 dólares vale fijaros lo que dice este apretando ahí el molondro para intentar poner una pega lo que estoy mostrando mira una cuestión es que no se supieras exactamente lo que podía pasar pero pudieras tener y ah que por qué dejó 13 qué cosa no pauses que lo que está diciendo es que no lo vendió todo hasta el último céntimo que dejó un poquito por si acaso un poquito que dejó un poquito por si acaso el poquito por si acaso 13.000 dólares el poquito por si acaso que dejé 13.000 dólares pues 13.000 dólares para Dallas debe ser calderilla estoy bromeando 13.000 dólares después de la opcia quien entiende al deluxe quiere hablar estos temas de hace más de 5 años lo único que falta reclamar es que Dallas dejó de subir videos de body bridge cara revolviéndose de la risa pero ustedes que no se estupen en el actin el actin es así oye lo que está diciendo Javi 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 han visto ustedes ese clip en el que Javi está como que dice interpretando el papel de Pablo Franco de Dallas de Delos y está en Boxer o sea no sé en Boxer o en George la cosa es que está un tanto gracioso creo que no lo hemos racionado pero por ti te estaba rondando Delos y que obvio y en este mismo directo en este mismo directo de este hombre el que da la tiza que es un acosador un pedazo de acosador vale se puso a poner al perro otra vez un perrito invitándome acento competido de cárcel él piensa que no le va a pasar nada por eso porque es gracioso está diciendo que no lo venció todo hasta el último séptimo que no lo venció todo hasta el último séptimo que dejó un poquito por si acaso dejó un poquito por si acaso un poquito por si acaso el poquito el poquito eran 13.000 pavos después de haber caído 13.000 pavos después de haber caído es que porque hay gente que escucha si no caen estas cosas como hay gente que como hay gente ya está con la hermana el que me están mandando ¿qué? porque es un público que quiere que le digan lo contrario Javi ha mostrado las conversaciones con el editor diciéndole como se compre como se... no vale no vale voy a apretar aquí el boludo para ver como le digo lo contrario el que está haciendo las conversaciones es que compró después de que fuera pública el que está mintiendo el del operó ¿qué está haciendo? dejó 13.000 eso no demuestra nada eso no demuestra nada eso no demuestra nada eso demuestra solamente que dejó un poquito demuestra que dejó un poquito por si acaso volví a subir por si acaso volví a subir o sea me di 300 y después de la caída y de haber vendido después de la caída y de haber vendido me quedaban 13.000 dólares en la cartera que no lo saqué ¿vale? porque fue cayendo y ya cuando lo saqué valían 800 ¿vale? al cabo de los días pero este hombre dice que eso no demuestra que yo supié es que es tremendo y luego hubo un clic tío que qué pena no haberlo tenido ayer qué pena no haberlo tenido ayer ¿qué pasó? tío mi cartera pudo haber sido si tú tienes una información y tú sabes pero es como tío no es que qué casualidad que vendió ese día en lo más alto era el día de la función no era el día rando era el día de la función había jolteado claro que había jolteado escúchame qué pena no tener esto tío mira ayer cuando estuvimos viendo igual no quita que Javi sea una ballena maliciosa una ballena malintencionada mira esta es mi wallet ok compra compra venta después de la que ha ido una venta después aquí otra venta ¿vale? pero ellos cogen y la recortan aquí ¿vale? o sea mirad como recortan la ballena ¿vale? y escuchad lo que dice aquí de los escuchad lo que dice aquí de los lo mismo que por cierto ha hecho Javi Oliveira con la diferencia de que Javi Oliveira no ha vuelto a comprar cuando estaba en el suelo ¿cómo que me ha saltado? claro estos los chavales guatemaltecos que están por aquí ¿no? y a los que están difundiendo las cosas que han dicho desde el principio guatemaltecos porque siempre siempre se meten con la tan así yo entiendo que le cuadre metiéndose a tu cojo y dice o sea que este tío ha ganado 10.000 euros madre mía 10.000 euros muchísimo es lo que yo gano en todo el año mi familia entera gana en todo el año Javi de todas formas en España el sueldo mínimo mil y pico cierto es casi un año bueno menos de un año obviamente porque el año tiene 12 meses pero de que es bastante es bastante javi pero tiene o no tiene sentido eso de que uno piense eso oye que dice que no ha comprado nada bueno no es que lo haya dicho pero da a entender en todo momento de que no ha invertido en Pambi que no tiene ni puta idea de criptos luego se descubre que este no solamente se ha metido sino que ha multiplicado o sea por 10 por 10 lo que ha metido que pensaría ahora si fuese al revés si hubiese sido Gref si hubiese sido no sé con alguien con el que Javi se lleve mal ustedes no creen que él también hubiese estado dudoso que le hubiese estado cuestionando y eso conociendo a Javi como es de duro con gente con la que no se lleva con la que no se lleva o con la que siente que puede criticarla abiertamente si hubiese sido al revés Javi lo hubiese cuestionado o no lo hubiese cuestionado si, si o no y para mí personalmente para mí personalmente lo mismo que por cierto ha hecho Javi Oliveira con la diferencia de que Javi Oliveira no ha vuelto a comprar cuando estaba en el suelo para mí esto una persona que se supone que tiene un canal de cripto está mintiendo a propósito de que vende de que miente perdón está mintiendo a propósito de que miente vale mintió en su tweet diciendo que yo había comprado antes que nadie mintió diciendo que las ventas eran perfectas luego no eran tan perfectas incluso miente aquí para el relato está mintiendo para hacer daño la dice Kosti háganle llegar a mi pregunta quería saber la opinión de Javi sobre que Javi mostró que había comprado y vendió más veces y en un libro que las ventas eran perfectas sobre todo las ventas son perfectas las ventas son perfectas eso es mentira a ver amigo esta es la cinti Kosti ves esto vale si tiene ventas que no son de todo perfectas aquí te lo he enseñado tiene 5 ventas y tiene 2 compras vale hay algunas ventas que no son perfectas hay algunas ventas que no son perfectas total pero ahí lo dice pero ahí lo dice para mí personalmente es una persona que ha hecho muchísimo daño vale evidentemente no voy a hacer un vídeo de momento vale no voy a convertir esto en un Deluxe contra Javi ya lo he dicho vale pero que raro que raro porque yo vi un comentario de Javi dándole 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 like y este comentario le decía que ya es hora de que le hagas un game over a Deluxe o algo así voy a buscarlo porque creo que lo publiqué y ahora este desde este punto llega a la amistad puse le dijo yo necesito un game over de Deluxe definitivo y Javi le dio corazón yo entendía de que lo tenía en consideración no claro no es no es un definitivo al 100% pero como que la idea le sentaba ¿no? usar mi nacionalidad como insulto bueno pues peruano le dice eso como puede decir cualquier cosa me refiero a gente random de cualquier lado que no entiende de escrito ¿vale? pero para mí es una persona no lo voy a insultar guatemaltec peruano también muy mala muy mala muy mala lo que ya no el daño que me ha hecho a mí reputacional que además él ahora yo esto lo he escuchado esta parte ya y lo dice que evidentemente legal no tengo ningún reproche y que el daño a la reputación ¿vale? después de que él ha utilizado este canal para limpiar la suya y se la daba aquí para limpiar la suya que cualquier persona básicamente con valores y principios como él mencionaba ¿no? limpiar la suya Javi pero tú también sacabas provecho de Deluxe él te traía los chismes y hacías buenos directos con él cualquier persona quiera que no aunque ya no te caiga bien o de repente no te gusta algún comportamiento mío o lo que sea cualquier persona tienes en cuenta lo que la gente te ha dado ¿vale? Deluxe como le dijo Franco cuando te metes en Google la imagen que tienes es la que tienes ¿vale? Deluxe ¿dónde está esta tarde hablando? ha estado un abogado diciendo un montón de cosas sobre él reforzando esa imagen que él tenía eso de que en Google encuentras tales antecedentes y eso aquí en el canal hemos visto que ustedes ponen dadas y también también sale pues salen cosas cuestionables de él o sea a los dos a los dos le sienta bien el sombrero aquí se le ha dado espacio y aquí se ha dado explicaciones debates y un montón de cosas y se le ha ayudado le ha ayudado le he presentado a mi abogado ¿vale? decide votar Deluxe fueron compras perfectas o no y que tú cojas y pongas un tuit con un millón de visitas después de que te has pegado toda la semana con pasivo-agresivas ¿vale? y con mantras que tú pongas un tuit tan dañino para mi deputación dando a entender que yo había cometido un delito no lo voy a insultar ¿vale? no lo voy a insultar pero me parece una persona de lo peor de las peores y no solamente que no le voy a perdonar lo mío ¿vale? no le voy a perdonar pero todavía la pasiva-agresiva ah pues ya no ya no habrá nuevamente Javi Deluxe estaba intentando yo entender que fuera causado por el calentón de la pelea que tenía con el otro te estás peleando con un Dallas al final mucha repercusión mucho hate lo que sea ¿vale? pero yo no le había hecho a él nada para que hiciera eso a ver imagínense imagínense ser Deluxe y luego te enteras que Javi invita a otra persona y esa persona te comienza a insultar a insultar a insultar y Javi no dice ni pincho no dice ni pincho y más bien dice una que otra cosa puntual que no refute en absoluto lo que está diciendo pues este Frank Cuesta ¿no? o el otro que estás trayendo que te está insulta insulta criticando criticando y tú ah sí eso a mí tampoco me gustó como que le estás reforzando la idea eso le jodió a Deluxe me imagino o creo que ni siquiera se iba a enterar pero nosotros sí que pillamos eso sobre todo sabiendo que no es así como lo dijo ¿vale? y ha continuado mintiendo hasta el día de ayer aquí yo acabo de poner un clip diciendo no, no la diferencia es que Javi aquí no compró después cuando cayó o por ejemplo diciendo que yo había borrado un directo porque era un puto cobarde y es mentira que no había borrado ningún directo porque no tengo que borrar nada porque no tengo nada que ocultar ¿vale? no te voy a perdonar ni lo mío jamás ¿vale? bueno pero que sepas que Deluxe luego aclaró de que el directo sí que estaba sí que estaba que claro Alancito por el daño ya está hecho sí, sí, sí está bien pero preferible a que se disculpe a que no hiciese nada ¿cierto? y preferible hubiese sido que no dijese nada de nada espero que nunca salga nada tuyo que se confirme porque aquí está bien Javi estoy contigo y tú sabes un abrazo ahí Alejandro por cierto Wefere ha sacado otro video de Dalas aunque también menciona otro tema de los yucatecos se la tiene se la tiene jurada a Dalas pero gracias tío un beso ya lo sé ya lo sé Alejandro me iba a calentar iba a hacer un video investigando bien pero es que al final llevo un tiempo o sea si me llegaba en 2019 el mod hubiera sido otro 2020 2021 quizá pero me he hecho viejo si me caliente si me enfada muchísimo ya será otro cantar pero un punto un delo contra Dalas yo aquí no pinto nada de momento más que él me ha metido 2019 pero ahí Javi ya tenía más de 30 años ¿no? o sea ¿cuánto? ¿en qué edad? ¿en qué edad es el límite para que uno supuestamente madure? porque de por sí cuando él empezaba en YouTube él ya tenía más de 30 ¿cierto? o estaba en sus 30 tiempo más que suficiente diría uno para que pues tuviese bien porcentuado sus posiciones ¿no? sus posturas y lo ha hecho pues lo ha hecho un tanto mal ¿no? en esos tiempos calumniando puteando alzando la voz la 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 ya empezó a insultarme a mí a meterme a mí pero voy a mirar por mi tranquilidad de momento ¿vale? si me si me si si invaden mi tranquilidad y de repente no voy a estar tranquilo aunque yo intente estar tranquilo pues tendremos que ponernos nerviosos ¿vale? pero yo creo que el tiempo al final me ha enseñado que simplemente tengo que esperar hay mucha gente a la que me ha dado muchas ganas en muchas ocasiones que han dicho mentiras sobre mí de responderles y tirarme al fango como hacía antes y tío con sus propios actos han ido enterrando 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 y cayendo en lo que se merece tú no serás diferente ¿vale? tú no serás diferente aunque tengas ahora mismo la aprobación de acosadores ¿vale? porque la aprobación siempre tienes de acosadores por mi parte bueno no es que no lo vaya a perdonar porque tampoco le veo con intención de disculparse que sería lo que haría la persona ¿vale? ya simplemente por el espacio aquí que se le ha dado porque aquí se ha limpiado mucho su imagen el tío ¿vale? se le ha dado la oportunidad de explicarse cada acusación que ha tenido ¿vale? Javi que conste que esto ha sido un dame que te doy si tú has prestado tu canal tu espacio para que el otro se limpie tú lo has permitido porque para empezar tú te estabas llevando bien con él si él ha aprovechado eso para limpiarse pues ya tú lo has permitido no es que tú lo hiciste en contra de tu voluntad simplemente por eso tío simplemente por eso una persona con dignidad con respeto por la persona y a una persona que no te ha hecho nada unas disculpas eliminar el tuit y unas disculpas en condiciones diciendo que has mentido que no te ha hecho nada relativo ¿eh? relativo teniendo en cuenta que ya ya habían tenido ese debate ¿no? en el que no quedaron bien ¿a un calentón o lo que sea? ¿vale? eso sería lo que haría un tío o pelo en lo huevo ¿vale? de todos modos sí hay que decir las cosas ese tuit que puso The Lodge pues obviamente al decir de que Javi podría ser considerado cómplice pues te mancha ¿no? te mancha o te caga te caga porque eso tuvo más de millón ¿no? más de millón de reproducciones en Twitter y quien se la cree pues ustedes saben que hay gente que se cree las cosas y no las no las llega a contrastar no las corrobora es el efecto el efecto de Twitter o el efecto de las redes sociales quizá debía estar más seguro es como que muchas veces suelta algo y luego se equivoca y luego se retrata hablo de The Lodge dejando un beso el perdón nunca va a estar porque el daño ya es irreparable porque siempre va a haber gente que haya pensado que yo he hecho algo malo por mucho que ahora hoy haya cambiado la versión ¿vale? pero siempre va a haber gente porque ya esto no va a tener la misma repercusión que su tuit con un millón ¿vale? y la misma gente que me odia no va a darle retuit y difusión a cualquier arreglo ¿vale? y se va a quedar mucha gente con la mentira el daño siempre está hecho el daño siempre queda ¿vale? y no le voy a perdonar jamás el daño tampoco de eso mismo de eso mismo se quejó en Outerplay con Dallas ¿qué cosa Lanzito? pues creo que Dallas se quejó con lo de Wismichu que el video de Wismichu tiene 20 millones y pico ¿no? con su así es Dallas y de hecho el otro video que así sigue siendo Dallas tiene 7 millones y sus defensas pues no llegan ni al con Rascando Rascando llegan al millón al millón y medio dos millones entonces la repercusión pues por mayoría es la otra ¿no? la que no podría ser la verdad lo mismo le recalcó Nauter a Dallas cuando tuvieron su pues su conflicto con el Tula World los videos de Dallas tenían mucha más repercusión que los de Nauter Nauter raspando pues llegaba a los 100.000 ¿no? los de Dallas de 400.000 500.000 es así la injusticia bueno llámenlo ustedes injusticia o justicia no sé cómo le quieran llamar ¿qué le ha hecho a Frank? ¿un mi Frank? entiendo que todavía yo te metí el salseo ¿vale? morta de los que se enjuague la boca ya que habla tanta mierda que se le pudrieron más los dientes que lo baneen en listerine por favor y que lo duerman rápido eso no eso no que lo duerman rápido oh qué bonito acá está ¿no? ya que habla tanta mierda que se le pudrieron más los dientes que lo baneen en listerine por favor y que lo duerman rápido uy qué buena gente está este usuario eh muy buena persona eso no eso no ese tono no bueno dirán también Alancito no seas hipócrita que acabas de leer comentarios en que han señalado a Javi de guau 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 pues les he dicho les he dicho que esas formas a mí no no me sirven de hecho eso no me ayuda no me ayuda porque pues este luego van a estar diciendo que yo estoy soporteando comentarios de ese estilo y eso no es cierto y pues claro tengo que tengo que decírselos ¿no? ese tono pierde solamente que de todas formas de todas formas creo que es más fuerte desear la M que llamar al otro pues ya saben ¿no? pierde todo lo que haya querido decir con eso así que por favor este tipo de superchada aquí no lo permito ¿vale? jamás ya no solamente lo mío sino que jamás le voy a perdonar lo que le ha hecho a Fran ¿vale? el que le haga daño a Fran me lo hace a mí ¿vale? y a Fran le ha manchado la reputación por la putísima cara porque estás ardido porque tienes la intención de que te apruebe otro grupo diferente de gente ahora ¿vale? y a Fran le ha dejado una mancha por la puta cara por ser amigo de Dalas ¿no? chat no digáis ese tipo de locuras porque solo le hacéis dando a la locura no te gusta lo que pongáis pero si que es verdad que no os lo permito ese tipo de comentarios ¿vale? de lo que ahora se hace el matón cuando solo le olía los pedos a Dalas y ahora a otros creadores de contenido está muy alzado y su caida será estrepitosa lo de Fran y ese es cierto o no es cierto porque si que es verdad que que en su contestación esta que vimos en el noticiero de Shur no la que sale con Pablo Franco ¿eh? porque ahí es como que se emperró en la otra es como que si saca relucir ¿no? que más que yo la reputación que como que la gente no va a querer apoyar al santuario por la cagada que has dicho sobre mí esa difamación enorme y todo eso ¿qué fue lo que le dijo Deluxe? que al fin y al cabo esa era su responsabilidad porque él se ha metido se ha involucrado como un delincuente eso fue lo que dijo ¿no? algo así pero ahora último ha dicho que no como que se echa para atrás ¿no? se echa para atrás como de Fran Cuesta Fran Cuesta ya no se va a echar para atrás ¿eh? se la va a tener jurada a Deluxe Fran se levanta a las 4 de la mañana hasta por la noche y trabaja más de lo que hayas trabajado tú en toda tu vida entera cada día para mantener y para rescatar esos animales y tú con una mentira has hecho daño ahí y eso no se lo voy a perdonar nunca ya no solamente lo mío que tampoco pero eso tampoco ¿a qué? ¿a qué? ¿a qué? dije bueno no descarto en algún momento puntual si veo que realmente me enseñan todo la gente le gusta meter un trade especulativo y bueno bueno que se le haga bien con los animales genial pero sí que es verdad también que Fran Cuesta se mete en rollos ¿no? en rollos pues que tienen que ver con PambiCoin entonces si se lo devuelven sí sí que es verdad que algunos se pasan y esa pasada pues a veces uno no no lo pronostica ¿no? pero otra persona le diría oye si no quieres malos rollos si no quieres que se metan contigo o que te hagan estas ¿no? estas las cuales te molesta te indigna y hasta te puede perjudicar económicamente pues no te metas ¿no? eso es lo que le decían sus suscriptores sus propios seguidores o sea como método de salida creo que está bien otra cosa es que le ganen las formas o le ganen las ganas de querer salir a hablar ¿no? intentar ganarle algo eso no lo descartaba yo eso ni lo he contado yo que él me dijo que lo mismo compraba Pambi o que iba a meterle a Pambi es que ni lo he contado eso un momento Javi y Javi me dice bueno pues avísame si en algún momento lo haces para que yo también pues lo tenga en cuenta porque al final Javi te pongo a ver este mundillo y al final le digo que no que obviamente luego en vista de las cosas un beso Fernande muchas gracias que va a comprar Peter esto ¿no? pero bueno donde quiero llegar a mí cuando él me da esa respuesta yo sobreentendí siempre que él no había comprado nunca yo creo que él sencillamente ocultó la información porque como dice siempre él no dice lo que compra o deja de comprar yo no creo que él haya hecho esto con maldad también te lo digo creo que ha sido una pedazo de cazada y una jugada muy mala por su parte también por el momentum es decir el problema es que justo cuando el tío está la cosa más caliente le pillan eso que es una cagada monumental yo creo que si él quisiera haber ocultado realmente o sea que si él pensara que estaba cometiendo un delito o haciendo algo turbio no hubiera hecho o sea me explico porque lo han cazado porque lo ha compartido tranquilamente yo lo que creo es que ha venido en un muy mal timing y el problema es que como él sigue defendiendo la posición de Dalas o al menos no la está condenando que es algo objetivo eso le da a entender a la gente que es cómplice y de ahí que la gente diga no es cómplice no sé qué acusarte pues acusarte lo que quieras aquí quieras esto desde luego no aquí hemos visto que pueda proceder es decir que pueda proceder no yo ahí estoy en desacuerdo con Crypto Group no creo que pueda proceder creo que Javi le ha pegado una cazada pero esto lo explicaba creo que fue Gible y lo explicó muy bien que tú lo puedes meter ahí y luego va a venir de nuevo yo creo que sí que puede haber utilizado información Crypto pero ¿qué le ha dicho de Lox a Frank? ¿por qué le ha hecho daño? ¿qué me petí? pues básicamente he insinuado que Frank si no se mete con Dalas es porque seguramente estará sacando dinero de Pambi teniendo en cuenta que ellos están señalando Pambi de estafa privilegiada porque lo que ha hecho yo no lo hago y soy bastante bueno en el mercado no soy un bueno vendiste Bitcoin en los 20.000 ¿susurra? sí o sea que lo que ha hecho lo que he hecho de vender en el anuncio que estaba esperando toda la gente durante una semana de Dalas en el canal principal ¿no lo harías tú? o chungo o chungo claro es que dice no es normal que la gente lo haya entendido así como que tú has cometido como que tú has sido cómplice a menos que la gente lo haya entendido así es que lo has puesto tú en tu tweet no a ver independientemente de lo que haya puesto mucha gente iba a llegar a esa conclusión Javi o sea no hay que tapar el sol con un dedo mucha gente iba a llegar a esa conclusión ahora que la conclusión esté correcta es otro cantar perdón Javi por favor que Delox se dirija hacia un experto de la salud bucal y proceda al aseo de sus piezas dentales en vez de predicar de cosas aliteradas que se asemejan a la materia que despide el cuerpo por necesidad te voy a banear te voy a banear si vas a ese plan te voy a banear que no me parece para nada elegante ni que vaya en el tono en el que estamos contestando no tiene eso nada de un empame no sé qué tipo de argumento es ese no sé si será el verdadero exclusiva Javi Oliveira ha ganado 100 mil con Pampi en el siguiente Hilo Nitro Launcher Nitro Launcher es un usuario de Twitter que ha ido sacando las cuales y todo ese tipo de cosas y ahora a día de hoy me pone emojis de perrito constantemente su Twitter me ha mandado que el perrito el perrito el perrito y pone emojis de perrito y está sacando tu y sobre olivitas y ese tipo de cosas vale a ver está sacando eso me suena plural solamente saco uno que yo sepa eso de antes que nadie yo lo tomé como una expresión la otra pues creo que se corrigieron tanto Delos como CryptoBru y claro que está mal decir una cosa y luego corregirse que sería mejor decir la cosa correcta en una pero peor es dejar algo por mentira no es arrastrarse meter al santuario para hacer daño es de mala persona una mala persona muy mala persona pero ya no es lo que sea claro que ya no es esto no es contra mí contra Fran contra Dalas contra quien sea esto es contra él mismo esto la gente lo está viendo incluso la gente que le esté abruyendo que le esté dando buenas horas no lo va a querer tener a su lado y va a tener cuidado con juntarse con él ¿me entiendes? pero bueno ya lo hemos hablado no lo vamos a volver a hablar ¿cómo dijo Oka? pero, pero, pero es un delito no tiene puta idea lo que es eso ¿vale? no solo habría comprado Pampi antes que nadie sino que habría vendido en los mejores momentos claro es que son completamente falsas las dos afirmaciones ¿vale? o sea lo de comprar Pampi antes que nadie lo que hace de juntarse con las personas que se han metido con todo su círculo es arrastrarse meter al santuario para hacer daño es de mala persona una mala persona muy mala persona pero ya no es lo que sea claro que ya no es esto no es contra mí contra Fran contra Dalas contra quien sea esto es contra él mismo o sea esto la gente lo está viendo incluso la gente que le esté aplaudiendo que le están dos horas no lo va a querer tener a su lado y va a tener cuidado en juntarse con él ¿no es lo mismo que no es el mismo miedo que la gente está diciendo que debería tener una persona que se juntase con Dalas que uno no uno no va a querer revelarle secretos a Dalas porque inmediatamente él te los va a colar a nivel público ¿me entiendes? pero bueno ya lo hemos hablado no lo vamos a volver a dar pero es una absoluta mentira ¿vale? porque no le estoy dando la razón a él o sea dice en el tweet compró Bambi antes que nadie y vendió en los mejores momentos claro tú entiendes esto como que compró antes de que se anuncie ¿vale? tenéis información privilegiada y que vendió o sea que solté todos mis tokens cuando yo lo entiendo que es lo que estaba insinuando ahí pues claro lo que estaba insinuando ahí ¿cuál es la información privilegiada? que iban a tirar la moneda a cero que iban a sacar toda la liquidez para que yo sacara algo ¿no? y es que no es así porque yo después de la caída y después de todo días después vendo compro vendo otra vez compro otra vez ¿me entiendes? claro él sabe de sobra lo que es una información privilegiada él sabe que no hay información privilegiada pero no porque no se pueda sacar un chat mío con Dalas que nunca va a salir porque nunca tuve ese tipo de conversaciones con Dalas sino porque no hay ninguna información privilegiada una información privilegiada imagínate sería que de repente Tesla aceptase Bambi para comprar un coche y Dalas me lo diga a mí antes que nadie para que yo compre o bueno una información privilegiada podría ser que tal y como crean el token sin decirlo en ninguna parte ni que se fierte en ninguna parte me lo digan ¿vale? para que yo pueda comprar antes que nadie pero claro lo de vender lo que está diciendo es que yo vendí y después cayó como si yo supiera que iba a caer ¿me entiendes? si esa idea fue la que se vendió de que Javi justo saca su plata su plata que multiplicó para cuando cayó la Bambi entonces vendería todo ¿no? o dejaría ahí y vender mi pago o sea yo tenía 20.000 euros en la cartera Delox y la dejé caer según tu entrevistador bueno entrevistador según tu nuevo colega para tener una cuartada dejé un poquito por exacto nuevo colega 20.000 pavetes lo dejé ahí claro porque 20.000 pavetes estaba cuando estaba su alto yo vendí porque era un anuncio no era un momento random no no era un anuncio en el que todo el mundo estaba vendiendo porque era el momento que todo el mundo estaba esperando durante toda la semana si lo llegas a saber mete 30.000 y lo sacan pero es que podría haber sacado 30K incluso si no hubiera querido holdear o esperar una vez que pasaba con esto o sea era tan sencillo como en el momento que compré no haber vendido hasta el momento del anuncio y en el anuncio haber dicho mira me voy a quedar con lo que he sacado me voy a quedar con lo que he sacado y luego que sea lo que yo quiero si vas otra vez compro pero no 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 yo cogí y fui sacando ganancia que es una cosa que el editor me decía vamos a asegurarnos esto no vaya a ser que esto que es una mimeco y se vaya a la mierda no solo las nuevas juntas que tiene sino que ahora todos ven lo que va a pasar a la mínima que le lleve la contraria lo que tanto critican que según hacer alas ahora Deluxe lo hace y peor nadie le va a confiar nada ahora su madre dios mio dios mio sigue rechazándolo de Deluxe mano creo que va a ser el último extracto si o sea ya creo que ya no voy a poder meter a Frank es meterse con el santuario se está comportando como un guarro no lo estoy insultando son animales es muy malo muy malo muy malo muy malo si si Deluxe es muy malo Dallas es malo o no es malo esas preguntas cerradas deberían hacerle a Javi que si quieren llamar a Deluxe malo y pues para ustedes es malo normal no pasa nada o sea tampoco lo voy a defender por una de las cosas en las que ha fallado pero ustedes han escuchado han escuchado a Javi diciéndole a Dallas mala persona no porque a Deluxe ya lo llamó por lo por lo de las insinuaciones no y es que Dallas no ha insinuado también cosas cosas feas no es sino dar las cosas feas de Deluxe eso sería entonces de mala persona Javi ¿no? lo sabes si es mentira contra de mandar no me matéis por favor pero eso de buscar el nombre en Google creo que no es muy confiable recuerda lo que pasó contigo o no lo crees pero la movida es que él ha venido aquí a limpiar su imagen y que solamente por eso si yo no estoy difamándole a él un mínimo de no hacerlo él conmigo jugando con mantras jugando con falacias de autoridades ¿vale? pero bueno el tiempo lo pondrá todo en su sitio el tiempo tío o sea no hace falta un vídeo mío un vídeo mío ahora sería como encima diría que lo estoy haciendo por tal un vídeo pero para mí ha quedado reflejado ya él solo también o sea tiempo tiempo pero es que está mintiendo un estudio profesional ni mucho menos pues se me da bastante bien y yo no hubiera hecho los movimientos que ha hecho él ¿vale? y mucha gente dice no es que ha movido ha vendido mal no sé qué no ha hecho ventas parciales ha hecho estrategias muy buenas el tío o le estaban chivando por el pinganillo a un amigo suyo que eso que creo que había un amigo suyo que sabe de qué bien que decía esto esto lo otro bueno eso tendríamos que ver ya en el próximo podcast que va a lanzar creo que es de Mie Skylar y el otro es de Greenfeeds creo que lo dijo en tal caso en una pelea en una batalla no es que queden ambos ilesos los dos están dando duro ¿sí? tanto Dalas como Delos y bueno Javi también ahí en su propia batalla entonces todos van a salir lastimados qué curioso es lo que ha dicho este usuario o sea si Delos sale lastimado Dalas está muy lastimado sí para quitar los comentarios y que haya 77 en un video ya de 50.000 60.000 70.000 no me jodas pero a la hora de la verdad si tú no metes de cómplice viene el juez y le pregunta al juez señor Javier no sé qué no sé cuántos usted tenía información privilegiada no yo soy buen trader o tuve suerte es que cómo va a ser es mentira o sea no puedes demostrar que le he utilizado o sea que hayan chats explícitos donde Dalas le diga o alguien del equipo compra ahora vende ahora vamos a hacer esto si no salen esas conversaciones que yo no las he visto ni me consta que existan entonces por qué te acusas que no acusó que insinuó que es diferente una persona a la que se le ha dejado aquí que se explique sobre sus acusaciones de que es un estafador una persona que ha utilizado este canal para limpiar su imagen de estafador Javi ¿es estafador o no es estafador ahora? ¿tenía razón Turbo tenía razón SS Connection o estaban loquitos? y te lo traes ya más y con todos los huevos te dice te corta el gráfico y te enseña el gráfico un trocito te dice que yo no he comprado después de la caída ni he vendido después de la caída te dice que las ventas son perfectas pero luego no son perfectas está difamando si toca si toca lo hemos visto antes Rey está difamando a propósito de que difama porque esto para mí es intentar coaccionar a la peña para que se pongan a su favor o en contra de dar la acción ¿coaccionar a la peña? a ver coaccionar fuerza yo no veo nada de eso ¿qué es coaccionar sinónimo? presionar intimidar amenazar compeler combinar cuartar forzar creo que en tal caso mejor hubiese usado la palabra manipular pero coaccionar no le veo tanto tanto además es que encima mintiendo porque le di algunos puntos en la pelea cuando estaban teniendo al tal le dije hombre esto no esto sí esto no pero es simplemente porque conmigo os te difamo tío conmigo os te difamo vale tampoco niego que puedan existir pero yo no la he servido así que le doy presunción de noción yo que le doy presunción pues sí que claro se demoró tantito temerario desprecio a la verdad pero Deluxe tiene clips adminiendo que las acusaciones hacia Dalas eran falsas si vuelve a sacar eso no se demostraría que lo hace con temerario desprecio porque se pelearon y perder llegué un poco tarde churra porque andaba ocupado ahora a disfrutar de este pedazo de directo que hoy no se duerme eso voy chale hacia prefiero un millón de Dalas que un Deluxe claro es que a lo menos así se entienden luego los gritos y alguna conducta ¿no? de cualquier otro presunción de inocencia después de que te prestes y yo ya que ahora va a terminar este clip un millón doscientas mil visitas tiene el tweet no pasa nada el tiempo el tiempo el tiempo nos dirá ¿te acuerdas de esto Deluxe? vamos a comentarlo tú le pediste a Dalas que dejara de hablar que dejara hablar a Deluxe lo visteis todo aquí en directo lo habéis visto aquí lo hemos visto todo aquí creo que no procedería en nada la verdad creo que la única la única cosa en la que le va a perjudicar realmente es a nivel reputacional y con esta maldad la ha hecho es este ahí es le abriste las puertas de tu canal para luego clavarte el puñal inaceptable donde se le va a quedar a Javi opinión personal y luego por parte de Javi la venta Dios mío que estamos saliendo con estas cosas de que le se dio el canal que con su canal limpió su imagen y todo eso por favor que Javi también sacaba provecho de eso mientras conversaban mientras parloteaban Deluxe le soltaba le soltaba cositas cositas pues de tal youtuber de tal streamer porque Deluxe también se colegaba con ciertas personas y a Javi eso le sentaba bien y aparte de que tenían buena química y eso no es cierto y eso no es cierto Javi lo dejó o no lo dejó hablar y el otro no le corrige y yo no ha corregido nada de lo que dice si por ahí he leído y es verdad Camilar un beso y no era cierto eso no es cierto que Dalas no lo dejó hablar solamente quería que respondiera lo que él quisiera y pasaba de una pregunta a otra que va a hacer va a poner el extracto también mentira aquí aquí vemos el video de Dalas que para mí ha sobrado tío de lo que si quiere si de verdad con el micro gilipot tranquilito aquí mira sube aquí a la hora 59 vale y se pega aquí y me comen todos los canales y lo eres pero lo he hecho muy mal yo tiras una chapa a ver cuantos días no ustedes espectáculos unos y otros no creo que se viene aquí este tiene un polo de Tom y Jerry a ver no estoy diciendo que es infantil yo podría tener un polo de Dragon Ball ningún problema lo que pasa estuvo tres horas tres horas tres horas después de esto les hablé por más a los dos como está y tal cual vale y después de eso hablé con él también varias veces y había perdón le hubiera gustado que yo subiera la tertulia no sé no sé cuánto es un mentiroso no había dormido una mierda entonces también dice no sé cambio de opinión no sé qué cambio de opinión es que mi cabeza está procesando cosas yo soy una persona que puede decir una cosa en caliente que intento hacer lo mismo posible pero al final a veces es inevitable y más cosas improvisadas en directo lo que sea y luego yo voy meditando meditando y saco unas conclusiones pues a medida que fui concluyendo me di cuenta de que quizá no me interesaba tener relación con él porque veía que anteoca tanto que se queja de Logs de que no viste mal la actitud de Dallas cuando fuiste el único canal de salseo que omitió por completo los audios de sus ex porque lo veías fuera de lugar mientras que en los demás canales los mostraban sin pudor y sus chats eran demasiado asquerosos pero yo creo que es muy evidente lo que le está haciendo conmigo bueno no se puede probar en el juzgado como si los tiempos de compra pero no quitaría que serían que esos actos de Dallas serían asquerosos ¿sí o no? y Venta no dejase claro el punto a mí me da pena que de Logs se haya rebajado al nivel de Dallas metiendo a terceros como llamada se haya rebajado al nivel de Dallas y no es cierto eso Javi no hablemos del Delos del presente como el que te estás peleando estamos hablando del Delos del pasado de un pasado cercano ¿no fue cierto eso? ¿qué fue lo máximo que dijo de Dallas? ah sí que como no le cuadraba esto pues habría mentido o que no habría dicho la verdad uy uy qué mala persona que es Delos ha dicho que Dallas ha mentido oh no oh oh ah 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 y que dijo Dallas no le dijo sus no le dijo sus siete ocho vidas que le faltan o sea Delos dice que yo dejé de desear vale Delos dice que yo dejé mucho que desear porque no me enfadé con Dallas porque Dallas le amenazó con sacarle cosas que insinuó que le era un maltratador y que y que y que utilizaría terceras personas para testimonio Delos te digo lo que tú hiciste cuando Dallas dijo que Ricky Eddy cometió violencia de género cuando trajo a Tudor a su canal y cuando le amenazó con sacar más cosas ¿qué dijo? un debate por los dos en tu canal eso quería tú y que raro que esto nunca se lo dijo antes no digo son tal para cual todos son tal para cual mientras se llevan no se dicen las cosas pero cuando ya están peleados es como que ay no te acuerdas cuando hiciste esto y no te acuerdas cuando hiciste lo otro tal para cual hay que tener más pelotas tío en la puta vida y dilo Javi te traicioné porque esta es mi forma de ser y eres lo que me quedaba para yo terminar de arrimarme a la gente que me estoy arrimando no Javi esa no te compro simplemente esa no te compro lo siento lo siento así como mucha gente está pensando que Delos fue muy cerdo al juntarse con con estas personas que atacan a Dallas que incluso me podrían contar a mí ¿no? porque sacamos pues todo esto lo de Pambi todo 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 estado sin parar no quita lo que la gente haya notado y haya percibido de ti y es que tú tengas cierto cierta inclinación hacia Dallas no digas que no es que eso es innegable y si no es hacia Dallas es hacia Frank Cuesta sí que es cierto sí que es cierto que le dio puntos a Delos por supuesto que sí por supuesto que sí le dio puntos pero pero pues ahí como que Delos estaba exigiendo de que Javi le diera todos los puntos ¿no? algo muy similar a lo que pasó en la Tula World de que Nauter como que quería que Javi le diera todos los puntos pero eso no es posible pues no viniendo de Javi no se puede aparte de que pues objetivamente tampoco es que le pueda dar todos los puntos a uno si es que también haya errores en él ¿no? que estoy que estoy viendo que Delos pues se picó se ardió por supuesto pero no me puede salir con que no es que yo te he traicionado porque así soy realmente no ha habido ha habido contexto ha habido razones que no te hayan parecido lo suficiente esas razones pues ya eso te puedo comprar pero no podemos decir que era un loquito es que Delos no ha sido un loquito bajo ese contexto bajo esos clips que puede haber visto que claro hubiese sido mejor que viese todo porque si no ahí se queda sin responder porque no supo responder esa parte en su debate con Javi pero el mismo Javi sabe sabe que ha querido ha querido tirar para ambos lados y si uno considera que el otro no tiene no tiene los mismos puntos no es como que que tú te pelees con Pancracio y tú sepas que a Pancracio tendrías que ganarle porque tienes a lo mucho dos cosas cuestionables pero ocho cosas verdaderas y el otro pues este pues al revés ¿no? al revés o sea este ocho cosas ocho cosas criticables y dos cosas verdaderas únicamente entonces por lógica tendrían que darte más razón a ti ¿no? pero si luego este Javi o este mediador como que trata de empatarlos es ahí donde te jode algo así más o menos lo que sintió Mouter y lo que puede haber sentido Delos pero no podemos decir que que de forma pues este de forma arbitraria haya querido quitarle el habla Javi ¿no? quedaría por lo menos más con esto si me estás criticando a mí por no haber dicho que había con la otra moneda y ahí de verión ¿sabes? y por eso ya con la interacción que tuvo una tertulia no admiten todo descarga el tema que hizo la misma bomba de un micro que era 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 el otro el otro el otro mucha gente lo piensa así yo que pero está diciendo algo que mucha gente piensa Javi o sea ni siquiera eso es lo que mucha gente piensa y eso es cierto tú entras a Twitter y vas a ver comentarios así el mantra está bonito para los niños guatemaltecos el mantra para los niños guatemaltecos a lo que estás demandando ahora mismo está de puta madre y seguramente te van a decir basado 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 seguro seguro para allá a mí me lo confirmo pero a mí me encantaría saber de la hora y 40 del debate ¿qué te debatí sobre Galas? los debatieron sobre sobre su molestia ¿sí? ahí sí ahí sí le sería para ahí sí se lo doy a Javi o sea Javi entró con pues con la idea de discutirle qué fue lo que dijo para que de él se haya molestado ¿sí? aburrido sí aburrido que solamente se quisiera tocar ese tema o sea no hay tanto no hay tanto para tocar ese punto no más pero ya saben ¿a? es que depende depende de lo que quiera tocar cada uno también me dirán ¿no? uno quiere tocar para mí el otro quiere tocar su tema personal y no se llega a un acuerdo porque pues en este tipo de debates es como que hay interrupciones hay señalamientos calificativos de expectiva o la 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 algo defender su moneda pero mi punto era no te voy a hablar de Pambi hablamos solo de lo tuyo y lo mío ¿alguien se acuerda de algún punto que le pueda interesar a Dallas? lo cual no quita lo cual no quita que Javi se dio contra se dio contra la puerta dos veces dos veces me acuerdo con cuando no pudo no pudo refutar lo de que la gran mayoría de sus seguidores eran de eran de cuando salió en primer lugar y en cuarto que loco y también lo de Wismichu al otro también se lo han dicho al otro también lo mantiene durante una hora y cuarenta que parte le interesaba Dallas de ese debate si era sobre mi discusión con él estoy imitando estoy imitando algún paso ¿no? pero que fue así que es un poco él venga Spiro pero que Javi interpreta lo que quiere ¿no? algún paso lo que ha dicho ahí y ya lo considerará hater que se yo pero en esto esto puntualmente individualmente ha dicho eso es lo que mucha gente piensa pero eso es cierto hay mucha gente que piensa eso es que no ha dicho eso es lo que yo pienso pero que lo envío ahí a hacer de las suyas yo con Javi creo que si Javi en algún momento abre los ojos y se desvícila yo le voy a atender la mano pero yo con la persona como tú ya lo he explicado ya no solamente con los míos lo mío es imperdonable el daño es irreparable y el daño es irreparable también vale pero vamos que pida disculpas es irreparable vale solamente por valor es que cada uno cada uno se anota eso ¿no? ya yo le hablo si pide disculpas o yo le hablo si abre los ojos entonces se entiende que ningún de los dos va a dar su brazo a torcer mínimo eliminar el tweet y haber puesto otro rectificando no hubiera estado mal sabiendo que está mintiendo ya en frío ya en frío cuando los días se terminen de enfriar ¿vale? pero irreparable o sea esto es como o sea yo Delox si abriera los ojos con Dalas y Dalas me hiciera algo y yo me peleara con él no me iría acercando a gente que me ha difamado eso lo haces tú porque solo no te ha valido eso lo haces tú yo puedo abrir los ojos o no ponerlos de vuelta ponerme disco ponernos del revés pero yo contigo nunca más me voy a contar jamás au 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 que pena que pena porque creo que ellos dos se llevaban mejor a lo que de los se llevaban con Dalas ¿no? o quien sabe quien sabe pero había había bonita química entre comillas ahora mismo yo creo que es un caso que está muy difícil de recuperar porque tú te has portado como ah no te voy a insultar tú sabrán que te has portado porque lo sabe porque lo sabe Javi los dos se han portado mal los dos se han portado mal no podemos decir que solamente Delox la ha cagado tú también la has cagado o sea ahora que pregunten a estas alturas que cosa ha hecho también quiero crear otra cosa estamos dando por sentado que Javi quisiera arreglarse conmigo yo he dicho lo que por mi parte haría falta lo digo porque la gente piense que hace Lox se cree que puede si javi directamente y también lo que te ha gustado y después de venir al canal de algún pasazo y hasta ahí no pasa nada yo te digo yo a Javi de corazón le deseo lo mejor creo que no está actuando bien o que podría actuar mucho mejor le deseo lo mejor porque creo que yo he podido estar en una situación de Javi quizá no tan en profundidad como él porque lleva mucho más tiempo con relación con Dalas y todo pero puedo empatizar un poco y creo que si en algún momento abre los ojos despierta se da cuenta como en Matrix que dices wow he estado aquí todo el rato en una incubadora de estas súper turbias bueno yo creo que yo te considero un experto yo te considero un experto en Dalas ¿vale? yo te considero un experto en Dalas le está diciendo al te considero un experto en Dalas bueno Javi al fin al cabo es la opinión de Lox ahí considera que necesitas abrir los ojos poner en duda la integridad de alguien y después ponerse en un pedestal moral diciendo yo volvería a ser su amigo porque no creo que sea un mal tipo es lo más cínico que he escuchado yo ya lo he dicho yo para mí lo mío es daño irreparable y ni le voy a perdonar ni le voy a perdonar lo que me ha hecho a mí ni le voy a perdonar lo que le ha hecho a Fran por la puta cara y ahí lo digo ah por cierto o sea tomar estas palabras de Javi como verdad ya les digo yo que decía lo mismo de Dross decía lo mismo de Dross que no lo iba a perdonar y no lo iba a perdonar y no lo iba a perdonar salvo ahora me salgan con que lo perdonó por interés quién sabe no sé o porque se le pasó bueno él dice que fue porque Dross estuvo ahí pidiéndole disculpas o se las pidió ya el teléfono y todo eso será o no será de esa forma o sea con quien se pelea con quien se mete con el problema se mete mucho internet y eso comprensible esa es la típica manipulación se pone de vuelta y media pero luego dice frases súper falsas como yo le deseo lo mejor se hace el buenito mientras te corta por la mitad conmigo que se meta con Frank en ese sentido se mete conmigo ah entonces entonces con esa lógica se entiende que Dross también se pique cuando se mete con Willy Red porque también es su amigo Javi no es que es diferente yo he ido a visitar a Frank como saber si es que de los no es que de los sí que conoce en persona a Willy ¿cierto? claro si por algo tiene sus pocas se mete conmigo se mete conmigo un difamador más es que a mí a mi altura ¿me entiendes? muy de acuerdo ¿no? pero es que me ha molestado mal y algo que no se lo he contado ni te cuento o sea es que no a mí al final me dio polémicas tú imagínate me puede hacer un vídeo yo sé Grefg ¿me entiendes? y al final quieras que me aposte ahí pero bueno dejamos este estrato aquí sí ya no creo que ya no creo que siga reaccionando la verdad que mucho 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 fifí